Todo indicaba que hoy estábamos recibiendo oficialmente la propuesta del Ministerio de Educación con un aumento salarial a partir de junio del 15%, un aumento a partir de agosto del 8% y a partir de septiembre otro 8% que totalizan un 31%, a lo cual se le agregaría que a partir del 1 de enero la categoría 5, que es una de las más numerosas y con compañeros con mayor cantidad de años de antigüedad, pasaría a cobrar la bonificación por antigüedad con un 2% en vez del 1% que tenemos ahora. ¿Cuándo se estaría formalizando este acuerdo de aceptarse? Bueno, nosotros hemos sido convocados ya al Consejo Directivo de la Federación para el día jueves y ya llevamos el mandato de los compañeros, además ya de intentar introducir al acuerdo algún cambio que lo mejore, vamos con el mandato de aprobar el acuerdo. ¿Y cuál es la reflexión que realizan de esta propuesta realizada por el Gobierno Nacional? ¿Es suficiente? ¿Cuál es la lectura? Yo creo que es un acuerdo salarial que nos va a cerrar a la baja respecto al poder adquisitivo que teníamos hace un año atrás, no por muchos puntos, nosotros entendemos por estudios que llevamos hechos en la TUR, digo el 1 de junio vamos a estar haciendo un acuerdo 2, 3 puntos por debajo del poder adquisitivo que a la luz de las circunstancias no es nada grave, nosotros recordaremos que a principios de año se hablaba de una pauta salarial del 25, y aparte hay un hecho que es importante, se acorta el plazo de la vigencia de los 12 meses tradicionales, pasamos a 9 porque en febrero se vuelve a discutir, vamos a ver la posibilidad de que haya una cláusula gatillo en el convenio, es la propuesta que llevamos, y fundamentalmente hay una importante distribución de dinero en la categoría 5 que junto con la categoría 6 y 7 que ya venían con este beneficio del 2%, también implica un aumento considerable en la masa salarial.